Música Mi nombre es Hernán Pagli, soy jefe del área de TI de la empresa Open Sports de la ciudad de Mar del Plata Un orgullo estar presente acá en este evento, invitados por Nutanix y también de la mano de Webcom Para nosotros es muy importante, siendo una empresa del interior, estar en un evento así Y más aún estar en un panel de clientes en caso de éxito de la marca en general Comenzamos con la realización en la ciudad de Mar del Plata, fuimos uno de los primeros Arrancamos hace más de 10 años, teníamos plataformas Blades con nuestras Sun, nuestras Switch y todo nuestro equipo de networking Y decidimos con el correr del tiempo, como se dijo acá en la conferencia, un poco ir avanzando a la velocidad que nos llevaba al mercado En nuestro análisis de distintos tipos de equipamientos que veníamos utilizando Decidimos ir a una plataforma que nos permita crecer con esa velocidad Hubo un proceso de migración a través de un consultor, trabajamos directamente en el plan de migración Para ser recorta estuvimos trabajando en una migración paralela En Nutanix, en paralelo con la infraestructura en producción Y fuimos migrando servicios, inicialmente a modo prueba, verificar que la infraestructura sea estable, que no tuvimos inconvenientes Siempre utilizando el mismo audiovisual en esa migración en la migración Y realmente la migración en sí, la experiencia fue muy buena Logramos migrar en total de 50 servidores virtuales, entre 50 y 60 en realidad Y creyendo ser productivo en ese momento Y tuvimos una demora aproximada de entre 1 y 2 días sin corte de servicio En caliente La verdad que la experiencia fue muy buena Hicimos la migración completa de los 30 servidores en 3 días Con la carga de trabajo en producción Esto fue, arrancamos un martes El jueves por la tarde estaba todo migrado Directamente con Nutanix Extract Es la herramienta de Nutanix que permite migrar descargas de trabajo de VMware hacia A2E Fue totalmente transparente y el cambio fue La verdad que no lo podemos creer en serio Cómo se hizo la migración tan rápido y cómo salió funcionando en el momento Con Nutanix nosotros veníamos haciendo análisis hace mucho tiempo Esperando que la solución madurara Sabíamos que era libre hiperconvergencia y demás Pero notamos que había ciertos aspectos que la marca tenía que mejorar Con respecto a la solución que veníamos implementando Cuando empezamos a trabajar con la gente de Wetcom Ellos también estaban al tanto de la marca, la conocían Y hablábamos un lenguaje muy común Somos primero un nivel muy técnico y después un nivel mucho más comercial Y nosotros confiamos en ellos por varios motivos Mucho conocimiento de las herramientas Mucha amplitud con las marcas Y conocimiento técnico de cada una de ellas Necesitamos la compañía del partner El partner tiene que estar acompañándote tanto a nivel comercial como a nivel técnico Y eso es lo que conseguimos con ellos Así que muy orgullosos de la empresa De nuestro departamento de TI De nuestros directores Y el apoyo que nos ha brindado siempre la empresa Para poder implementar tecnología La verdad que eso para nosotros es algo que es Totalmente reconfortante y es muy importante Mi nombre es Germán Daniel Osma Soy de la empresa Transener Trabajo junto al equipo de tecnología Somos una empresa de transporte de energía eléctrica a alta tensión Nuestro concepto de nuestro partner Decide Webcom La verdad que es lo mejor Nosotros trabajamos con ellos durante la migración De todo nuestro ambiente productivo que teníamos anteriormente en la parte de En sede Miramos todo lo que es un clúster entero de cuatro nodos a la telecom El proceso de migración fue aproximadamente dos días Sin corte de servicio por lo que fue un caso de éxito a nivel argentina El portfolio de soluciones de Nutanix creció a tal punto Donde dejó de ser solamente una opción de hipervisor Para convertirse en una solución mucho más grande Ampliando a territorios como virtual desktops Como automatización La capacidad para conectarse entre nubes híbridas Y los clientes que tenemos nosotros Ya están trabajando en esas iniciativas De nuestros servicios profesionales Junto con toda la tecnología de Nutanix Y desde Webcom venimos invirtiendo hace varios años En la capacitación interna de todo nuestro equipo de servicios profesionales Para poder ayudar a nuestros clientes a implementar estas soluciones